Hoy ya que estamos hablando de lo que está pasando en Cuba, no tanto de lo que está pasando en Cuba, sino de las reacciones de una importante parte de nuestra izquierda hacia lo que estaría pasando en Cuba. Muchas gracias a Cross Time War. Cuando le preguntan a Facu Díaz, este señor ha sido colaborador de Buenafuente y demás. Entonces para que veáis, para que veáis, cuando yo hablo de unas élites culturales que blanquean determinadas cosas, que no existe una equivalencia, que no existe la misma vara de medir para unos y para otros, que aquí todo Dios, todo Dios en la derecha condena el franquismo en los cuatro o cinco descerebrados, ¿vale? Pero no vas a encontrar a ningún divulgador de derechas, conservador, liberal, que a estas alturas te ande defendiendo el franquismo. Bueno, alguno te vas a encontrar, alguna excepción habrá. Pero es que esta gente, tío, esta gente es de los que luego les vemos en los programas de televisión, en Prime Time, ¿vale? Se dicen, no, ¿cómo es eso? ¿Te hiciste comunista? ¿Con qué edad? Joder, macho, qué guay. Y les preguntan por Cuba, les dicen, oye, mira, ahora mismo en Cuba están pasando cosas chungas, tío. Ahora mismo en Cuba, ¿vale? Está habiendo una represión bastante fuerte. Hemos llegado al punto que en este programa de aquí a una chica estaba en directo y ha venido la policía a buscarla, ¿vale? Cuando estaba en directo. Con la gente que está Deeply con CNN, mira la cara de susto que ha puesto Marta Fitch. ¿No has visto la cara de Moon Susto que pone Marta Fitch? Le preguntan a Facu Díaz, maravilloso Facu Díaz, maravilloso Facu Díaz. En la foto sale su... Puede ser que es así. ¿Ha hablado ya de Cuba? Ojo porque son... ¿Cuánto? ¿Qué hora es? Y seis minutos, ¿eh? ¿Ha hablado ya de Cuba? Viene con una... Es un inspector de Twitch. Hombre, gilipollas, si tú en otras ocasiones has hablado y has defendido al régimen cubano y te declaras comunista y estás haciendo un programa todos los días en los que hablas de las cuestiones políticas y demás, y ahora mismo una de las cuestiones más importantes que está pasando es que la gente en Cuba, después de muchos, muchos, muchos años, ha tenido los cojones pese al régimen represivo en el que viven, de salir a la calle a protestar y tú lo que dices es, oh, uh, me preguntan por Cuba, ya están preguntándome por Cuba los de Chile, es que me preguntan por Cuba. Pues hombre, es un poco normal, es un poco normal que la gente te pregunte por lo de Cuba. ¿Este ha hablado ya de Cuba? ¿O qué pasa? Luego se va al streaming del Chupo Monteperro. Disculpe, ¿ha hecho ya cosas con el Croma? Venga. Y va tachando que... Bueno, al margen de eso... Al margen de eso. Me vacuné la madrugada del sábado al domingo en el... No me interesa cuando te vacunas. Dijo el Zendal. Y bien, muy bien. Hoy ya me duele menos el brazo. Ayer me gustó, me gustó, nada, me ha estado bajando el dolor de reacción. Yo estuve fatigati con tomati dos días. Yo es que en realidad... Entonces, claro, hubo, creo que no, la chavalada. Te detectaron por la gorra del Decathlon. Me puse muy nervioso. No sé qué... Muy, muy, muy... Pánico. Y decir, no, no me acordaba... Claro, hacía tanto tiempo que no me vacunaba de nada. Y dije, no, ni semanas internacionales o mundiales. Tío, pues he visto aquí que aparecen un montón, pero claro, son los de los próximos días. Me da 5 y cuarto AM, creo, embajadas. O una protesta política y ese tipo de movidas. Lo cual no quita que pueda haber, por supuesto, algunas protestas. De ahí a que sean... Aquí ya está hablando de Cuba, chicos. Aquí ya está hablando de Cuba. Y en consulados y embajadas... Se vienen unos días... ¡Uy! El 14. El 14 sí que se vienen unos días... 5 y cuarto AM en La Habana. Facu, para lo que necesites de ampliar información sobre la gran movidita de ayer. A ver, ya por ir un poco, porque veo que os interesa mucho el tema. Yo no estoy demasiado enterado de lo que está ocurriendo en Cuba. Lo que sí sé, si te digo la verdad honestamente, es que estoy viendo una operación coordinada de propaganda en las redes. Lo que está pasando es una... No saben muy bien lo que está pasando en Cuba. Lo que sí tiene claro es que hay una operación coordinada de propaganda en las redes, tú. Una operación coordinada de propaganda en las redes. Entre los mayores voceros de la extrema derecha y difusores de desinformación y propaganda. Entre los mayores voceros de la extrema derecha y difusores de propaganda. No sé. No sé muy bien lo que está pasando en Cuba, pero sí que sé que la derechita, la extremita derechita se está movilizando. Los difusores mayores de propaganda están Miami, conexión Miami-Madrid. Ahora viene, ahora viene la conexión Miami-Madrid. Que creo que no son representativos de algún tipo de protesta que pueda haber. O sea, hay más protestas en Miami, me da la sensación, y en consulados y embajadas que en La Habana. Hay más protestas en Miami y en consulados y embajadas que en La Habana. La Habana no protesta a nadie porque están todos de puta madre. Básicamente lo que viene a decir es... A ver, amigos. Cuba no creo que haya muchas protestas porque mis amigos... Manu Militari ahí, ¿eh? Cuidado con las protestas en Cuba. No, hombre, debe haber más en Miami y en Madrid, en los consulados. Ahí es donde debe haber. No, en La Habana no me suena que haya muchas. Pues ha habido. Ha habido. Por primera vez en mucho tiempo, ha habido gente. No han salido millones a la calle, no han sido cientos de miles, no han sido manifestaciones multitudinarias, ¿vale? Porque la gente tiene miedo todavía. Porque la gente tiene miedo de manifestarse. Porque a diferencia de ese lugar, ¿no? Poco democrático, que es España y demás, que es una democracia regublea. Es una democracia que huele a franquismo, era, ¿no? En estos países la gente no se puede manifestar. Entonces, que la gente, que salgan multitudes, porque han salido multitudes, no podremos ya tener un número exacto, porque no vamos a tener las cifras, porque no las van a dar desde Cuba. Pero el hecho de que hayan salido multitudes, yo creo que ya es muestra de que hay, por lo menos, una parte de la población que dice, oye, mira, tío, es que susto o muerte, ¿vale? Es que no hay otra. Mira, que me voy a morir igual si no salgo a la calle a protestar. Es que me da igual. ¿Qué me vas a hacer? ¿Reprimirme? Ya me estoy muriendo de hambre. ¡Imbécil! Es la sensación que yo he tenido, chequeando las redes sociales, que es el único lugar donde por ahora hay algo de información. He estado chequeando las redes sociales, he dado cuenta de que es que son los propagandistas. Hay más protestas en Miami y demás. La gusanera coordinada con la extrema derecha internacional. Se quejan de éxito en Cuba. ¿Cómo va a haber protestas en Cuba? Pero si eso es una maravilla. Si eso es un paraíso. ¿Cómo van a protestar ahí en Cuba? En Cuba la gente no protesta, hombre. Pues no les dejamos. Van a protestar en Cuba. Cuba no protesta a nadie. He chequeado lo que pasa en Cuba. Así que creo que lo llamativo de este caso es que hay coordinación entre propagandistas. Lo llamativo de lo que está pasando en Cuba es que hay coordinación entre propagandistas. Se han coordinado los propagandistas. Están ahí, ¿sabes? Están ahí coordinándose los propagandistas. Tenéis unos huevos, tío. Estos son los que luego quieren sacar adelante la ley de memoria democrática y esas mierdas, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo, ojito. ...y están vendiendo una imagen de protestas masivas. Solo hay dos o tres vídeos de la misma protesta. No es en absoluto masiva. Yo lo que he visto es todo el rato repitiendo las mismas imágenes. He visto un montón de peñas intentando colar imágenes de otros países. Así que más que una crisis interna creo que es un intento de provocar inestabilidad. Es... Sabotaje. Sabotaje. Es bloqueo. Es el bloqueo. Es el bloqueo comercial. ¡Madre mía! ¡Patria y vida! Es el bloqueo comercial. ¡Patria y vida! Esto no es La Habana. Esto es otro... Esto es... ¿Cómo es esto? Esto es... Yo qué sé. Será Tegucigalpa o algo así. No sé si hoy Facu ha dicho cosas nuevas con respecto a esto. Esto es de ayer. Esto es de ayer cuando le preguntaron. El viejo truco del sabotaje. El viejo truco de echarle la culpa a los propagandistas Facu Díaz. Hombre, yo entiendo que tú digas hombre, esas protestas no son para tanto, ¿no? No son para tanto. Hombre, en España no. En... En Inglaterra a lo mejor también. En Estados Unidos pues a lo mejor tampoco. En países en los que hay libertad de manifestación a lo mejor esto es una gilipollez. ¿Vale? A lo mejor esto es rollo de pues sí, están cabreados y se han salido a la calle. Pero en un país donde te meten en la puta cárcel por hacer esto hombre, pues yo creo que es bastante significativo Facu. Un poquito. Los malos siempre son los mismos. Da igual la situación el conde. Sí, sí, es que bloqueo, propagandista, la extrema derecha es fascismo. Muy fácil. Qué fácil es ser progre en España, amigos. Qué fácil es ser progre en España. Política y y ese tipo de movidas. Lo cual no quita que pueda haber pues este dice que Cuba es igual a Vox. A ver. Bueno, esto ya... ¿Por qué no? Medellín es libre y se persigue a los diferentes totalmente. Además, Cuba no es de izquierdas en lo absoluto. De hecho, tiene mucho más parecido con Vox. Facu, yo te recomendaría que a lo mejor vayas intentando estudiar esta línea, ¿vale? Esta línea a lo mejor os interesa, ¿vale? Para cuando ya salgan todas las vergüenzas, tío, de ese régimen represor y asesino, a lo mejor os conviene ir vinculando esta... No, no, esto no son auténticos comunistas. No son auténticos comunistas. ¿Sabes a quién se parecen? A Vox. A lo mejor os conviene ir... Esto a lo mejor lo veo un poco verde todavía, ¿vale? Lo veo un poco verde, pero yo creo que si vais... Si vais ahí alineando la narrativa, si vais alineando la narrativa poco a poco, yo creo que al final os lo sacáis. Ahí Navidad ya dice que no considera el gobierno cubano una dictadura y si os lo dice alguien con esta... Con esta carita de cordero, no os puede estar mintiendo, chicos. La carita de cordero no miente, ¿vale? Por supuesto, algunas protestas. De ahí a que sean masivas y sean tan importantes y esto supone un levantamiento contrarrevolucionario, bueno... Bueno, yo también, yo esto... En esto sí que voy a estar de acuerdo con él. Yo también lo dije. Ojalá, ojalá fuese esto el comienzo del fin. Ojalá fuese esto el comienzo del fin. Pero... Pero me parece... Lamento pensar que todavía le falta... Le falta a Cuba para poder librarse de estos miserables, tío, y de estos putos tiranos que tienen y que llevan soportando desde hace más de 60 años. Pero en esto sí coincido con él. No creo que esto vaya a ser... A partir de aquí ya... De aquí a dos meses... Cuba libre. Ojo, porque también está... Ojalá, Facu, ojalá. También está saliendo a la calle mucha gente que defiende la revolución. También, sí, los revolucionarios, ¿no? Que llamaba el presidente de Cuba. ¿Dónde lo tenemos al presidente de Cuba? Lo teníamos por aquí. Lo teníamos por aquí. Y la orden de combate está a la calle los revolucionarios. Y estamos dispuestos a todo. A todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Estaremos en las calles combatiendo. Sí, sí, sí. Han salido los revolucionarios. Hay gente defendiendo ahí. Increíble. Análisis de la última hora. Bueno, bueno. El análisis de la última hora tiene que ser divertido. Cuba libra otra batalla histórica. ¿No? Las fuerzas contrarrevolucionarias de la extrema derecha, el bloqueo estadounidense, ¿no? Y... Y la propaganda Miami-Madrid se confabulan una vez más para intentar derribar el paraíso cubano que resiste el atentado de los regímenes capitalistas fascistas. Joder, puta, tío. Qué poca vergüenza tenéis. Y a mí, tío, ya te lo digo, lo he dicho antes. La cara esta de Marta Filsa y no me lo puedo creer. La acaban de detener en directo. Pero, ¿cómo es posible? Hay deeply con Cernet. ¡Madre mía! Mientras luego se va con esto, ¿sabes? Y está con los loles, ¿sabes? Con la peña esta. Joder, es que me troncho contigo, Pablo Echenique. ¿Cómo? Dime otra vez eso. ¡Bloqueo económico! ¡Bloqueo económico! ¡Ay, que eres la monda, Pablo! Así que, bueno. Cautela y cuidado con lo que veis por ahí porque, insisto… Cautela, ¿eh? Cuando veas al señor de las ardillas… Alvice, Alvice, ojo. Alvice. ¿En qué coño tendrá que ver Alvice en esto, tío? Alvice, ten cuidado con Alvice. Hay que tener un poquito de cuidado. No hay vídeos porque cortaron internet. Se llama dictadura. Por eso no ves muchas imágenes porque les quitaron el acceso. ¿Les quitaron el acceso a internet o se lo quito del propio bloqueo que seguramente defiendas y que asfixia? No podéis tener tanta cara dura, tío. No podéis tener tanta cara dura, tío. No podéis tener tanta… El bloqueo a internet, ¿vale? El que no tenga internet es el bloqueo. El puto bloqueo. Es el bloqueo, ¿vale? Ese bloqueo que tanto defiendes, cabrón. Mira, es que es buenísimo. Es buenísimo esto. No puede ser. Alvice, se llama dictadura. Por eso no ves muchas imágenes porque hay que tener un poquito de cuidado. No hay vídeos porque cortaron internet. Se llama dictadura. Por eso no ves muchas imágenes porque les quitaron el acceso. ¿Les quitaron el acceso a internet o se lo quitó del propio bloqueo que seguramente defiendas y que asfixia a la isla? Pob02. ¿Cómo lo ves eso? Jaque mate, amigo. Jaque. El que le estaba preguntando eso, jaque mate. Bloqueíto. Facu Díaz sacó la carta de bloqueo. Es súper efectiva. Sirve para todo. Sirve para todo. Sirve para todo. Bloqueo es a defender a Cuba como Isabel Díaz Ayuso es a responsabilizar de cualquier problema que pase en España. Es maravilloso. Por cierto, había un artículo en el confidencial que hablaba de ese escudo y dice así están esquivando la censura de internet en Cuba para difundir las protestas. Los del confidencial no se han enterado de que no hay ninguna censura en Cuba, ¿vale? Ninguna censura en Cuba. Todo es bloqueo. El bloqueo que les hace que el wifi les vaya mal, ¿vale? Lo siento, pero me río, tío, porque es que ya es una demencia, ¿sabes? Es el fantasilad de esta gente que es maravilloso. CSOVS Cuba así están esquivando la censura en internet en Cuba para difundir las protestas. El presidente Díaz Canel ha respondido a las protestas organizadas contra el gobierno dejando sin internet a gran parte del país. Las redes sociales han sido protagonistas fundamentales en la convocatoria y retransmisión de las protestas generadas en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz Canel. El domingo 11 de julio miles de cubanos tomaron las calles al grito de abajo la dictadura y no tenemos miedo exigiendo liberar aún así han logrado transmitir imágenes, vídeos y mensajes a través de las distintas plataformas recurriendo a grupos de Telegram y al uso de conexiones VPN como alternativa a la censura establecida. Pero ojo que para Facu Díaz aquí lo que pasa es que el internet no funciona en Cuba porque hay un bloqueo de Estados Unidos que el wifi no es de buena calidad. O sea, el esquí se lo quitó del propio bloqueo. No hay vídeos porque cortaron internet se llama dictadura por eso no ves muchas imágenes porque les quitaron el acceso. ¿Les quitaron el acceso a internet o se lo quitó del propio bloqueo que seguramente defiendas y que asfixia a la isla POV02? ¿Cómo lo ves eso? O sea, ¿les quitaron internet y hay un montón de gente tuiteándonos desde allí que hay una gran revolución? Yo de nuevo, voy a insistir en lo que he dicho antes. A mí me flipa que esta gente, tío, en países represores y autoritarios como puede ser Cuba, siempre responsabilicen del estado lamentable en el que se encuentra esa isla a sabotajes exteriores y a cosas así. Mientras que en esas dictaduras capitalistas, tiránicas fascistas del tipo Estados Unidos, del tipo España y demás, se permita el autosabotaje, se permita que señores como este, ¿vale? O señores como los de Podemos hablen de la poca calidad democrática y me parece bien que se les permita decir las gilipolleces que tengan que decir. Me parece bien que yo pueda señalarlo y decir, mira, lo que están diciendo es gilipolleces. Pero yo no entiendo cómo hay países en los que se permite el propio autosabotaje, la crítica, que haya gente que intente destruir el sistema desde dentro del propio país y todavía sean países prósperos, pero tío, no sé qué coño pasa con todos los países comunistas y socialistas, no sé qué huevos pasa, que el sabotaje desde fuera, bueno, bueno, madre mía, cómo lo es diezma, los sabotajes desde fuera, los bloqueos comerciales, madre mía, cómo diezma a Cuba un embargo comercial con Estados Unidos. un bloqueo que no es tal. Es increíble. Meriadoc 78, muchas gracias. Vamos allá. ¿Cómo es esto? Vamos allá, Facu. Es que a mí me cuesta siempre mucho enterarme de cómo funciona la movida. Les han quitado internet y cómo cojones nos están llegando las cosas que llegan desde allí. Yo no... Imposible, ¿eh? Logic. Tu logic es maravillosa. Madre mía, imposible. ¿Les quitan internet pero no llegan vídeos? ¿Cómo demonios ha sucedido eso? Es que hay alguien que ha logrado burlar las contundentes y la contundente represión de Cuba. Eso es imposible. Esto es imposible, amigo. Nunca me explico cómo sabéis todo lo que está ocurriendo minuto a minuto. En la isla tenéis vídeos, tenéis fotos, tenéis mierda para difundir pero luego no hay internet, no hay manera de conseguir nada. La verdad que es una cosa que me vuelve loco. Es una cosa que me... Venga, va. Como negre, ¿no? Hay mucho inhibidor. Cuba que tiene una banda ancha como la de mi casa aproximadamente. Tiene una mala banda ancha Cuba, ¿vale? De repente... Hostia, el problema de que se haya apagado las autoridades cubanas hayan intentado dejar sin internet a la isla no es ese. El problema es que la banda ancha funciona mal, que es el wifi antiguo, ¿vale? Que todavía tiene el router este que hacía el ruido este de pim, 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 es el problema de Cuba, ¿vale? Tiene una banda ancha un poco anticuada. Tiene unos cojones, tío. ¿Cómo te caben? Está sentado sobre tus cojones, ¿verdad, Facu? O sea, no está sobre una silla, son tus propios testículos. Sobre lo que ahora está sentado. Admítelo, admítelo. Internet, no, señor. Internet es una mierda en Cuba de toda la vida. Les quitaron internet. Señor, ¿por qué estás gay? Señor, ¿te podrías explicar bien el tema del bloqueo? ¿Es real o no? No me queda claro. Mi padre siempre ha hecho referencia a eso. Vamos a ver. Esto lo podría haber explicado Rayo. Cuba tiene relaciones comerciales con muchísimos países. Y Cuba tiene incluso relaciones comerciales con Estados Unidos. Es un embargo norteamericano. Cariño, ¿vienes aquí un segundo? My lord queen de las relaciones internacionales. Que no, pero yo no sé mucho de Cuba. A ver, lo único... Estoy hablando de Facu Díaz. Sí. Que tú tienes fotitos con Facu Díaz. ¿Eh? De fiestuqui, ¿eh? Haciendo la revolución. Esta era amiga de Facu Díaz, el laurí. Venga, a ver. No, nada, realmente el embargo que hay de Estados Unidos es para... para el comercio en general. Sí que se puede comerciar. En Cuba, lo que pasa que sí que es cierto que los americanos ponen para el comercio, pues yo que sé, comprar electrodomésticos, vehículos, productos de consumo no necesarios, no vitales, ¿vale? Pues ponen unos aranceles muy, muy elevados. Entonces, ¿qué pasa? Con comida, por ejemplo... Pero ni con comida ni con medicamentos. Exacto. O sea, que en Cuba... Venden al precio de mercado de Estados Unidos. Que en Cuba tengan que... hayan estado comiendo ratas y se hayan salido imágenes de comiendo gatos, que tuvieron un brote de peste eubónica y demás, no es por culpa del bloqueo. Que en Cuba estén pasando hambre no es por culpa del bloqueo, que es un embargo comercial, no es un bloqueo, pero bueno. Bueno, pues eso, sobre todo cuestiones económicas, así que por ahora el radio, y todo esto, sobre la devaluación del peso, que es una moneda que es... No es que no sea fuerte en mercados internacionales, una divisa que no es que no sea fuerte, es que es una puta mierda pinchada en un palo. Y la falta de entrada de divisa y de moneda fuerte, como el dólar o el euro, pues, claro, derivador de que el turismo, sobre todo, yo creo que es un pilar fundamental, el turismo en Cuba, ha sido defenestrado absolutamente durante la pandemia, pues, es que no tienen nada. Es que no tienen nada. Y las remesas que envían, se las queda el gobierno, lo que pasa es que Cuba no puede vivir de las remesas. El gobierno no se puede mantener de las remesas. Porque el gobierno gestiona absolutamente todo. Efectivamente, Rayo quiere que los cubanos mueran. Esa es la conclusión que sacamos, es que Rayo quiere que los cubanos mueran. No, de hecho, Rayo, y a mí me parece, puedo estar de acuerdo con él, se posiciona en contra de este embargo comercial. You are transgender. Cuba no es una isla. Cuba no es una isla, es un bloqueo del mar. Muchas gracias, Iban One. Es un bloqueo del mar. Que sí, o sea, podíamos, yo creo que puede ser interesante el debate sobre si este embargo comercial, cómo afecta a la isla, cómo deja de afectarla, si podemos estar en contra, a favor, tal. You are gay. You are transgender. Tres meses juntos. Muchas gracias, yo creo que suficiente tienen los cubanos, ¿vale? Con tener que soportar el régimen y tal. como no pueden soportar un embargo comercial de estas características. Pero ya te digo, responsabilizar de todo lo que está habiendo en Cuba, de la falta de alimentos, de la represión y de prácticamente que vivan en una puta burbuja en el tiempo hace 60 años en ese país que no haya avanzado absolutamente nada. Culpar de eso al bloqueo económico de Estados Unidos, que realmente es un embargo, que decía la de Podemos que era un bloqueo de Israel. Israel y Estados Unidos con sus dos huevos. Pues hombre, me parece ser un puto cínico. Me parece ser un cínico, un hipócrata y un demagogo de cojones. Pero bueno, es mi opinión. No puedo tuitear, por favor, retuítenme. Señor. Bueno, eso, yo lo que percibo fundamentalmente es buena coordinación entre todos los agentes de la contrarrevolución en todo el mundo, desde Miami, Madrid, los puntos calientes que... Conexión, ¿qué os he dicho? Conexión Miami-Madrid. Los puntos calientes de la contrarrevolución propagandista, chicos. Ayuso, Ayuso, Ayuso Trump, Ayuso Trump, Fuentes Internacionales, Orbán a lo mejor quizás también por ahí. Increíble, increíble, mágico, mágico, Facu, mágico. Que señalan que están ahí ocurriendo unas movidas masivas espectaculares. Creo que lo están inflando evidentemente para intentar generar... Muchas gracias. Viva Cuba Libre de Calvos. Muchas gracias, Tainch, 1982. Un... Una especie de... Bueno, de poner el foco mediático allí ante algo que no está siendo tan espectacular. Pero puede evolucionar, puede crecer, no lo sabemos. La verdad es que no tengo tantísima información. Ahora, lo que he visto rápidamente es que claramente aquí lo que hay es extrema derecha de todo el mundo moviéndolo a piñón y... Eso es. El... El titular de Facu Díaz es claro, conciso, extrema derecha de todo el mundo moviéndolo a piñón. ¿Vale? Esa es la realidad, así os la hemos contado. Círculos calientes de fascismo, conexión propagandistas en Miami-Madrid. Acuéstate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!